¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar al episodio número 7 de Fire Force En el episodio anterior, Shinra luchó contra Princesa Hibana Y la venció Por lo tanto, bueno Aparte vimos, digamos, todo el pasado De Iris con Hibana Cuando era la hermana Hibana Y ahí entendimos más o menos Qué fue lo que pasó con Iris Qué fue lo que pasó con todas las hermanas Que en realidad todas murieron calcinadas O sea, vía combustión espontánea Y solamente se salvaron Hibana y Iris Pero Hibana decidió irse por el lado Fácil O malo en realidad Y ocupó su habilidad de tercera generación para ser capitana de la quinta compañía Entonces, ahora, según yo Porque ya la quinta compañía se rindió Son amigos Y según yo, en este episodio deberíamos ver Las revelaciones de la quinta compañía Qué es lo que ellos han descubierto Acerca de la combustión espontánea De la infernalización Porque de verdad que si no nos muestran eso En realidad el episodio 5 y 6 no tuvo ni un puto sentido Tenemos que saber ahora Ya, antes de ver el video Les recuerdo que esta reacción Y todas las demás Van a estar en mi Patreon Donde por solamente un dólar mensual Ustedes podrán ver Las reacciones Con el capítulo completo O sea, en pantalla completa Y con el audio original Ahora sí Vamos con el episodio número 7 De Fire Force Ok, ¿en dónde estamos aquí? Este es el cuartel de la quinta, ¿no? Oh, oh, oh Este es el de la primera Shit Ok, este fue el El capitán de la primera Fue el que salvó a Shinra Leonard Burns De la tercera O sea, es de tercera generación Pero es de la primera compañía De verdad que no va a haber Video reacción Que ve Que ustedes vean Que no diga Que este opening Es de los mejores Que he escuchado En la vida, hueón Puta que me encanta Esta hueá Ok En la fiesta De trabajo conjunto De la quinta y octava Me están hueviando Ok Están llevando Un poco más allá La farsa Jibana Está babosa Por Shinra, hueón La cagó Oh, estos son los ángeles Se ven muy distintos Los ángeles Hueón Sin su atuendo De ángel Ya, entonces Si vamos a continuar No es la quinta Yo personalmente Oh, ok Ok, entonces Jibana Va a cooperar Con la octava No la quinta completa Hay alguien Que está creando Infernales Deliberadamente Shit Ok Ya, pero eso fue lo que descubrió La quinta ¿Cierto? En el distrito De Shinjuku Y esa es La jurisdicción De la primera compañía Conche tu madre Episodio 7 Inicia la investigación De la primera Ok Oh, y la octava compañía Va a tener que acabar Con cada una De las otras compañías Hueón ¿Por qué Jibana Ahora está en la octava? Jibana Jibana está lesbiana Por la chucha Ok Ay, que bueno Que Jibana se unió Podría significar guerra Ok Si las peleas Van a ser tan buenas Como contra la quinta Me va a encantar Wow Van a mandar a Arthur Y a Shinra A la primera compañía Me están hueviando Ok Eso Suena peligroso Son camuflaje Ok Ay, que simpático El culiado Si What? ¿De qué mierda Está hablando este tipo? Si 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 Siento que va a ser impresionante La pelea que van a tener Hueón Con la primera Ay, con Chituare Obviamente este tipo Va a ser Mil veces más difícil De derrotar Que Jibana Hueón Latom Me estás hueviando Shinra 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 Por la mierda En serio Siento que Shinra Está actuando como Casi como Goku Hueón Quiere pelear Con todo el mundo Que sea Un poco más poderoso Que él Ok Vamos a ir de lleno Con la pelea Contra este hueón Ay Este anime No me deja respirar Hueón Siento que estoy Con el hype A mil Ok, pero extrañamente Los de la primera No se ven Tan malos Como los de la quinta Son como más amigables Pero no sé Igual me dan desconfianza Es que siento que me puedo Encariñar con ellos Hueón Con los de la primera Y me va a dar No sé Me va a dar Cosa Cuando tengan que Matarlos O vencerlos Ok Karim realmente Tiene que Estar Repitiendo Cada puta palabra Que escucha Wow Karim Así de simple Pudo apagar Todas las llamas Ok Ok Wow 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 El capitán Los va a enfrentar A ambos A Arthur Y a Shinra Shit Me está hueviando Me está hueviando La Excalibur No logró cortar La mano Del capitán Shit Me está hueviando Derrotó a Arthur Shit What ¿Cuál es la habilidad Del capitán Weón? ¿Por qué no No le hace daño Nada? Shit Me está hueviando ¿Qué tipo de poder Tiene este hueón? Shit Me está hueviando Terminó Terminó Hueón Fire Force Se está convirtiendo En una de mis series Favoritas De la vida Hueón La cagó Los capítulos Se me hacen Nada Necesito Más Porque tiene que salir Semanalmente Porque no puede ser Como Netflix Ok chicos y chicas Esta fue mi reacción Entonces al episodio Número 7 De Fire Force Si les gustó Por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya le hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo a mi canal También no se olviden De revisar abajo En la descripción del video Todas las listas De reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Que lindo ¿Se asuparon?